Este fin de semana hubo actividad en el fútbol femenino en Inglaterra. Regresó la Women's FA Cup con los cuartos de final, trayéndonos el derby del Norte de Londres. Derby que tenía especial atención, ya que los fans de las Spur Women esperaban el debut de su fichaje estrella, la estadounidense Alex Morgan, el cual quedó a la espera, ya que la jugadora solo fue suplente ante el Arsenal. El marcador la abrió Jordan Nobbs para el Arsenal, a los 72 minutos. Luego de una mala salida en la defensa del Tottenham, Nobbs aprovechó el pase erróneo de Neville, y de media distancia batió a la goleira Spencer, quien se encontraba adelantada. El 2-0 fue anotado por Lisa Evans, un minuto más tarde, a los 73. Luego de un pase de midema, la escocesa quedó frente al pórtico y definió sin ningún problema. A los 84 minutos, nuevamente es Lisa Evans, la que pone el tercero a favor del Arsenal. Quien cerró el marcador a los 90 minutos fue la misma Lisa Evans, colocando el 4-0 después de un centro raso de Bidmit, sellando así una noche mágica con un hat-trick. Resultado final, Arsenal 4, Tottenham 0. También por los cuartos de final de la Women's FA Cup, se enfrentaron Everton vs Chelsea. Las Blues llevaban todo el favoritismo para este encuentro, pero habría sorpresa. Tempranamente Chelsea se puso en ventaja con gol de Erin Kutberg, a los 5 minutos de la primera mitad. El empate para el Everton lo marcó Lucy Graham, de cabeza a los 39 minutos, así se fueron al entretiempo. En la segunda mitad, al minuto 63, Valery Gauvin, es quien pone el 2-1 a favor del Everton, dando la sorpresa y dejando fuera de la FA Cup al Chelsea. Resultado final, Everton 2, Chelsea 1. Otros resultados de estos cuartos de final de Women's FA Cup. El Manchester City venció de visita al Leicester City por 2-1 y se clasificó a semifinales. El Birmingham City sufrió para ganar al Brighton, 2-2 el resultado en el tiempo reglamentario, y en penales logró conseguir la victoria por 4-2. La primera semifinal de la FA Cup se jugará el día miércoles 30 de septiembre, donde se enfrentarán Birmingham City vs Everton a las 19.15 horas de Inglaterra. La segunda semifinal se disputará el día jueves 1 de octubre, duelo entre Manchester City vs Arsenal, a las 19.15 horas de Inglaterra. Por la tercera jornada de la de Onarquema, se enfrentaron PSG vs Stade Reims. La arquera chilena Christian Enler fue titular en la aplastante victoria del cuadro de las parisinas. El primer gol lo marcó tempranamente Dianí, a los 4 minutos, luego de que su remate al pórtico se desviara en una defensora del Reims. A los 23 minutos, centro de Catoto y Nadia Nadim, estiró la cifra por 2-0. Antes de ir al entretiempo, tiró libre, jugada preparada. Centro de Ashley Lawrence y aparece Dianí en el segundo palo para rematar de cabeza y marcar el tercero a favor del PSG. La danesa Cygni Broom puso el 4-0 cuando ya expiraba el encuentro, luego de un centro de Baltimore. Resultado final, PSG 4 vs Stade Reims 0. De Dulce y a Grasse fue el debut de la volante chilena Francisca Lara, que disputó los 90 minutos. Su equipo, el Leapre, visitó al Paris Football Club. El encuentro terminó igualado 1-1. La pancha Lara tuvo la oportunidad de abrir el marcador a los 13 minutos de la primera mitad, a través de un lanzamiento penal, el cual falló enviando el balón fuera del pórtico custodiado por Natasha Honeyer. Deglin Torvalds-Dotir fue quien marcó el primero en los minutos finales del partido a favor del Leapre, a los 87 minutos. Pero rápidamente Clara Mateo igualó el marcador dos minutos más tarde, a los 89 minutos. Resultado final, Paris Football Club 1, Leapre 1. El día domingo, León recuperó el liderato que había perdido momentáneamente tras el triunfo del PSG. El Olympique hizo de local ante Girondi de Bordox, al cual derrotó por 2-1. El primer gol llegó a los 42 minutos por la australiana Ellie Carpenter. El 2-0 lo anotó Lesommer, luego que su remate en el trayecto se desviara en Vanessa Chiles, descolocando la guardameta Morehouse, quien solo vio como el balón ingresaba dentro del arco en el minuto 57. Ouley Matassar fue la autora del descuento a favor del Girondi de Bordox, con una definición bien ejecutada, que dejó sin opción a Sara Bouhadi, a los 72 minutos de partido. Resultado final, Olympique de León 2, Girondi de Bordox 1. Otros resultados de la Diona Arquema en esta tercera jornada. El Angoulême-Soyouk cayó de local por 1-4 ante el Montpellier. El GPSO 92 Easy vs. El Flury 91, victoria de las visitantes por 1-0. El Wingam también sufrió una derrota de local por 1-2 ante el Dillon. La cuarta jornada comienza el día viernes 2 de octubre, con la visita del León al Flury 91, y el partido del Leabre de la chilena Francisca Lara ante el Angoulême-Soyouk, mientras que el PSG de Christian Endler cierra la cuarta jornada el día domingo 4 de octubre frente al Dillon, también de visitante. El Real Betis Féminas este sábado consiguió quedarse con la Copa de Andalucía, encuentro que tuvo de protagonista a la artillera del aminotinto Oriana Altuve, quien se matriculó con un gol en la final frente al Granada. La venezolana fue la encargada de abrir el marcador en los 55 minutos de partido, aunque el empate del Granada vino un minuto más tarde por Laura Pérez, fue Aicha Salvador, que puso el 2-1 definitivo a favor del Betis. Oriana Altuve quedó como goleadora de este torneo, con 4 goles. Buena pretemporada para Altuve junto al Betis, también pensando en el debut por la primera Iberdrola, que inicia este fin de semana y donde enfrentarán de visita al Iber.